Atentos, Dave Vázquez será la principal testigo contra Nicolás Petro en juicio, pues avala su principio de oportunidad. La mujer se convertirá en testigo y deberá colaborar en los procesos que se siguen en contra de su ex compañero sentimental Nicolás Petro Burgos y otras personas, a cambio se suspendió la acción penal en su contra. La audiencia de principio de oportunidad de Dave Vázquez le abrió el camino definitivamente para que se convierta en la testigo estrella del proceso contra Nicolás Petro. Ante un juez de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación presentó el principio de oportunidad otorgado a las parejas del hijo del presidente. El juez verificó los términos de la negociación judicial y la encontró ajustada a la ley en relación con los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, especulado por apropiación e interés indebido en la celebración del contrato, mientras que la labor investigativa continuará en contra de la procesada por el delito de violación de datos personales, dijo la Fiscalía. Sobre este último punto, Vázquez le había pedido perdón a Laura Ojeda. Para mí, Dave Vázquez es importante el reconocimiento de los derechos que les asisten a las víctimas, de acuerdo con toda una evolución que los abogados que me asesoraron me han explicado y convencido. Acerca lo importante que ha sido el concepto de reparación integral con la superación de su reducción a asuntos puramente indemnizatorios, señaló ella. La actual pareja de Nicolás Petro no consideró que esas disculpas fueran sinceras y así lo hizo saber en las redes sociales. Estoy de acuerdo con la decisión del juez y mantengo en firme mi propósito de acudir a otro medio de negociación en aras de que Colombia conozca toda la verdad de lo sucedido. Cumpliré el compromiso de declarar todo lo que conozco en contra del señor Nicolás Petro Burgos, dijo al conocerse la decisión. Justamente esta semana se conoció que la Fiscalía imputará nuevos cargos a Dave Vázquez y Nicolás Petro, por hechos relacionados con violación de datos personales, esta vez a la amiga de Laura Ojeda. Se trata de otro proceso que el ente acusador esperaba incluir en el principio de oportunidad que negó el juez y por el mismo élite. Por otro lado, Vázquez se comprometió a colaborar en los procesos penales que se adelantan en seguimiento de las supuestas irregularidades que se vivieron en la campaña presidencial y en el que está acusado ante la justicia Nicolás Petro. Como parte de los compromisos adquiridos, la mujer reintegró 40 millones de pesos a la gobernación del Atlántico, entidad reconocida como víctima en el proceso y ofreció excusas públicas a la señora Laura Ojeda, quien se vio afectada por el acceso y manipulación de su información personal, agregó la Fiscalía. El ente acusador, además de su público, que un fiscal delegado ante el tribunal adscrito a la delegada para la seguridad territorial, había imputado a Dayzuri del Carmen Vázquez Castro por presuntamente recibir dinero que le fueron entregados a su entonces pareja y sobre los cuales no existían soportes de su origen. Estos recursos fueron destinados para la compra de artículos de lujo, inmuebles, vehículos y otros bienes que están incluidos. Próximamente se solicitarán las medidas correspondientes sobre los bienes puntualizó la entidad.